Y comenzó a estallar la crisis de la salud en Antioquia, y es la EPS de Confenalco, la primera entidad que anuncia su retiro del régimen subsidiado. Este hecho afecta a 350 mil afiliados que atiende la entidad en 62 municipios del departamento. Confenalco reveló que su decisión obedece al creciente déficit en esa modalidad de aseguramiento. Confenalco oficializó su decisión de suspender la atención de los 350 mil afiliados que tiene en Antioquia a partir del 30 de marzo próximo, mediante una comunicación enviada a los alcaldes de los 62 municipios donde presta sus servicios como EPS del régimen subsidiado. Confenalco ha sido históricamente una muy buena EPS, ha cumplido bien su rol en lo que tiene que ver con la garantía del acceso a los servicios de los afiliados, que es lo principal, tiene una buena red prestadora de servicios de salud y también tiene un modelo de atención muy interesante. Pero esto es otro síntoma de la grave crisis que tiene el sistema ya crónica y que el gobierno nacional no atina a resolverla. Según Confenalco, los problemas estructurales que aquejan el sistema de salud colombiano hicieron insostenible el programa para la entidad. Los municipios le deben más de 13 mil millones de pesos y al departamento 17 mil más de recobros, aunque para el gremio que agrupa a los prestadores del servicio en Antioquia el problema va más allá del tema presupuestal. El problema es de una falta de un modelo de atención que privilegie la salud pública sobre el asistencialismo, que haga un control de los determinantes sociales y económicos que inciden en que la población esté más o menos enferma.